El Salón de Diamante El Salón de Diamante En aquel tiempo, de tío Julián, de tío Arresti, de tío Amor, de tío Sebas, de guitarreros irredentos y zumbido de hierros, de Guadarrama profundo, anunciaban en el baile los escuderos leales. ¡Esta vuelta vale tres pesetas! Incendiaban la noche, como una desflagración tectónica, los mozos retadores. Pues yo ofrezco un duro por bailar con la novia. En aquel tiempo, hace ya mucho, quizá no hace tanto. ¡Esta vuelta vale tres pesetas! 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 ¡Esta vuelta vale tres pesetas!